Yo tu sabes tener el alma secreta, estas escuchando peligro papi, yo tu sabes Lo mejor del salvador para el mundo Chal, déjate de cuentos ma, se que te gusta cuando te veo a los ojos Este beso lento bajando por tu cuerpo, dice que mi amor lo quiere dentro Como me gusta tu delicadeza, como te mueves, como te expresas Brinda belleza, cuerpo de modelo, cara de princesa Lo que mas me gusta es como das cabeza Mami chula, mueve la cintura sobre mi cuerpo Dale lento, siéntate en mi sentimiento, que hace tiempo que te amo el silencio Estaba esperando este momento, para expresarte lo que por ti yo siento Sabes que me estoy jogando en un sentimiento, que no puedo controlar el deseo por tu cuerpo Más inmenso que el mar, en tu piel, quiero navegar y encontrar en tu sentimiento Con el millo es similar, baby chula, solamente quiero amarte y darte lo que él no supo darte Voy a llevarte donde siempre soñaste Sube ese sistema latina, rubia, blanca, trigueña, dale nena y sin pena Sube ese sistema latina, rubia, blanca, trigueña, dale nena Si te sientes suelta, ven acá, date la vuelta, mueve esas nalgas como Shakira Agállate, tócate los pies, mujer provócame y déjame Quitarte la ropa, comete la chocha, con el movimiento de mi lengua vas a volverte loca Sé que te mata la curiosidad, es el guanaco, con la letra de más alta autoridad Poniéndote a gozar, loco tú no quieres pelear, jodes conmigo, déjate respirar Yo soy la razón por la que tu mujer te quiere dejar Sube ese sistema latina, rubia, blanca, trigueña, dale nena y sin pena Sube ese sistema latina, rubia, blanca, trigueña, dale nena Gracias.